¡Ah! ¡Ajá! ¡Light up! ¡Light up! ¡Orreading Alta! ¡Ja Jhon! ¡Subalitros! ¡Ajá! ¡Word! 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 ¡Despierta! ¡Niña ve en la fiesta! ¡La noche hay que aprovecharla en Valencia! ¡Ja Jhon y Subalitros no se acuestan! ¡De free party en un afterlincear! ¡Que av Mona! ¡Despierta! ¡Niña ve en la fiesta! La noche hay que aprovecharla en Valencia y no podréis parar de bailar con cero catorce cracks Ya lo ya bailan cuando cantas de bandas, ningún sombo se salva, el micro está en mi palma Aquí no es trampa, a mi danza que tos mi alma, nunca podrá morir y menos por cuatro leones te hablan Y a los me llaman, el puto rey te danza, mientras están riendo de los pringos de tu banda Aquí no es trampa, a mi danza que tos mi alma, nunca podrá morir y menos por cuatro leones te hablan Ya lo ya bailan con, tú pon el micrófono Ya lo ya bailan con, el día de hoy Ya lo ya bailan con, tú pon el micrófono Ya lo ya bailan con, el día de hoy No hay más de lo que puedes dar, ya aparte de cantar y amamantar mi negatividad Me paso en intentar reinventar la calidad de mi ciudad Y así me va que casi casi me enamoro de mi propio rap ¿Qué vas a contar? No, este par es insuperable, es imposible Y demostrable es el calibre definible de mi privilegio libre Galar es imposible, de un modo sensible escalabramos tu fusible Vengo a dar la talla y la mitralla hasta mi lado Pero calla si viene a morralla y vete con cuidado moderado Dado a la mecánica y la práctica del rap, condenado estás ¿Quieres irte a crack? Yo aquí tengo al crack y troche, eso sí que está escrito Vengo con mi favorito y unas en la manga ¿Sabes de mi banda? Por eso cuando paso por la calle se te ablanda Puede que te cante mis mentiras Puede que te cante o que follemos a escondidas Porque puede, puede que no pueda aunque me duela lo que suele pasarme Me duele suicidarme cada jueves Puede que me engañe cada viernes aunque huele Puede que me engañe cada viernes aunque huele Huele más tu amor aunque tu amor me lo repele Cambias los actores cuando tus actores mueren Y en esa peli yo puse el guión Menosprecio en haber sido el actor Pero eso es para falsos 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 Y tan solo quedo yo en el ritmo No olvides las cosas como siempre antes de irnos No olvides el que dice, no olvides el tal Yo no olvido mi familia, mis amigos ni mi baspa También está el rap, fraclitos en el track La gente que me apoya, que me escucha y a los fans La gente de un pasado y lo que hubo Pierdo posiciones mientras pienso en ella y a escaleras Subo 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 Ya le está bailando, supa en el micrófono Ya le está bailando, el día yo Ya le está bailando, supa en el micrófono Ya le está bailando, el día yo